El Comandante de la Eternidad Hace como siete días no me baño. Estoy bañando a mami con un trabajo. No, no, no. Mira, coja el maní. ¡Ay, qué rico! Hoy estoy dadivoso. Hoy estoy regalón. Coja, coja. Dale, coge. Coge tu manícito. Coge tu manícito, coge tu manícito. ¿Qué te pasa, mitanilla? Por eso yo lo abro ahí. Me olvido que... Coman su maní, coman su maní, su maní. Suscriban penalti. Espero que usted también esté comiéndose un poquito al pino. Estimulándose y manteniendo su quija y movimiento. Porque va a empezar ahora mismo. Se abren las puertas del pajare que desprete. Y lleva a cabezada. Abrimos coge tu manícito al pino. Que lo puede encontrar en todas las gasolineras y en todos los supermercados de Miami. Tu manícito marapiñado, tu manícito sanado, tu tabletica de maní, tu manícito en forma de tu roncito. Cóprete tu maní. Tu maní rico. Y sano. Dale mamica y compra tu maní. El galapiñado que te gusta a ti. Dale mamica y compra tu maní. El galapiñado que te gusta a ti. Y compra tu maní. Y compra tu maní. Oye, Gael, coma maní, coma maní, pero ni se les ocurra pedirme... Ni se les ocurra pedirme un poquitico de agua. No, 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 no. Si se les ocurra, que este es el agua que tengo para bañarnos. Abierto el agua. No, abierto nada, Quintanilla. Está bueno ya. Este es la sed, tengo la boca seca. Por favor, ¿qué pasa? Ay, Quintanilla, tu hace rato estás comiendo maní, llevas todos estos días comiendo maní. Y no te había dado sed. No te había dado sed. Se desmayó Quintanilla, carajo. Yo nunca he visto a nadie que se desmaye por comer maní, querer agua. Yo nunca he visto esto. A ver, toma Quintanilla, a ver, toma. Toma, toma, toma. Toma ya, mojate los labios. Qué rico. Está fría. Te digo a ti que no es fácil eso. Bueno caballero, voy a empezar por algo que dijo Buena Fe. ¿Buena qué? Buena Fe, Israel. Guajiro esto. Estás más apagado. Estás más apagado que un candil debajo del agua. Solo lo quisieras probar, tu encanto de niña feliz. A ver, a ver, a ver. ¿Esa canción de...? Esa canción es de... Sí. Eso es de Buena Fe. Si solo tocaras el tiempo... ¡Devuélveme mi soledad! La charca que está en el patio de la casa, ¿no es? Son tus nascas, dos ojas del Tyler. Eso también es de ellos. Esa también es de ellos. Es de las nascas. No me digas. Es de las nascas ahí con la canción ahí. Oh sí. Bueno, dice... Dice Buena Fe. Nadie nota como me campiadojo cuando canto. Dice Buena Fe que ahora... Parece que le suspendieron con otro concierto por allá. Sí, sí. Ya no puede salir ya. No, no, no. Dice que... Dice... Bueno, mira. Ahora para ustedes, si el que quiera vernos, que nos vea aquí. Que hay que viajar para acá para verlo. Es que lo ha hecho como Bobboni de la droga. Están vendiendo paquetes de Cuba con Buena Fe y Dengue incluido. ¿Con qué corriente? Ven que visita a Cuba. Cuba vengue y escúchame. Se va a presentar a Eben Maregó con el Profesor Leche. Y Erick Concepción. Van a hacer el trío Tres Leches que lo van a hacer ahí. Lo van a hacer... Mira Israel, fíjate. Te voy a dar un consejo. Mira. La chibatería no da nada ya. ¿Nada? No, te lo digo yo. Te lo digo yo. Mira. Métete a Patriota. ¿A qué? A Patriota. ¿A Patriota? A Patriota. Que se mete a Patriota. Mira. Se mete a Patriota. Es Funky. No tiene un disco. ¿Cuántos discos tiene Israel? ¿Cuántos discos tiene Buena Fe? Tiene como 15 discos. El Funky no tiene un disco. Y ya tiene un Grammy. ¿Por qué? Porque es Patriota. Es Patriota. Es Patriota. Chicos, triunfan. Triunfan. Mira, Oti. Se mete a Patriota. Y tiene su finca. El Cabo. Se mete a Patriota. Y tiene su finca. Con sus anemalitos. Sus conejitos. Llorando cuando estaba en la fila de Israel. Llorando por ir a la tumba el Che. Todavía no ha ido a ver a la tumba el Che. Pero tiene una finca ahí que puede enterrar 10 Che ahí. Métete a Patriota, mi madre. Métete a Patriota. Te vas a quedar en eso. Sí. Te vas a quedar. Te vas a quedar ahí. Ahí te vas a quedar. Bueno, caballero. Tengo un chisme. ¿Qué chisme? Tengo un chisme. Pero un chisme. Gordo. Ah, es Carlucho. No, chicos. No. Es gordo, pero no es Carlucho. Dime. ¿Qué es? Lo que tú quieres. Que yo te dé. Una completa de Bibiscú. ¿Cómo? Una completa de Bibiscú. ¿Cómo? No, chicos. No, no. Una completa no. Eso no es así. Completa no. Completa son las de palacio de los jugos. No, no. Eso es una comida saludable. Ah, ok. Se me había olvidado. Se me había olvidado. ¿Estás olvidando? Dios mío santo, Bibiscú. Parece que tiene muchos clientes. No, 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 no. Ellos están ahí luchando. Están luchando. Si quieres comer saludable. Si quieres comer saludable. Si quieres bajar de peso. Mantener tu peso. O simplemente comer sano. Llama a Bibiscú. 305-586-6764. O 561-497-7197. Come saludable. Come Bibiscú. Donde comes. No. Correcto. Oye, dice que le va a lo más bien. El sueño es Bibiscú. Se compra una casa con piscina. No me digas. Sí, sí, sí. Se hizo dientes y todo. Sí, sí, sí. Él y Biby, los dos. Sí. Dice que Biby está pegando las papas con la boca. Dice que ahí entra la papa. Parece un castor. Esa es civilidad. No es de Carlucho. Ya, caballero. Tengo un chisme. Tengo un chisme. Tengo un chisme gordísimo. Cuéntame, cuéntame. Carlos Oteros. Ah, no es de Carlucho. O no es de Carlucho. No, 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 no. No es de Carlucho. Carlos Otero. Él es Carlos, pero es Carlos Otero. Carlos Otero está vivo, ¿ón? Carlos Otero está vivo y tiene signos vitales. Tiene signos vitales. Sí, como no. Y tiene su show. ¿Show? a las 12 de la noche el hace no hiciste a las redes a las vacinas de las redes sociales pero Carlos lo sabe que eso no es televisión él no lo sabe todavía se está enterando yo trabajé con él aquí a las 12 de la noche los técnicos son más baratos ese Carlos está caño es que él está trabajando con su público que tiene que ser a esa hora porque Carlos empieza su show el show de los desvelados no, no, no su show con una vela una copa en boca y a las 12 de la noche empieza a ir todo el mundo de la tumba o el video thriller de Michael Jackson a buscar el teléfono para la gente conectarse el público de Carlos está en Colón está él en el Chino Carlos Otero tuvo su primer invitado de potencia. ¡Aplaudo para Carlos! De peso. ¿Lleva a Carlucho el programa? No me refiero a ese tipo de peso, Gustavo. Me refiero a un peso importante, visual. Lo invito a Romay. ¿A Romay? ¿Quién es Romay? El que era dueño del Canal 41. ¿El que se lo quitaron? El que se lo quitaron. Lo invito. ¡Qué guataconería con Romay! El síndrome de Carlucho le dio baba y lágrimas. Llorado. ¡Ay, Romay, Romay! Gracias, Romay, por poner el pan a mi mesa, Romay. ¡Ay, Romay! Yo llegué aquí en pañales, Romay. Cagado, meado, vomitado. Y tú me pusiste un traje. Gracias, te lo agradezco. Romay estaba tomándose un mate. Ahí está tomándose un té ahí en una taza. Le llenó la taza de baba. El pobre hombre se estaba tomando la taza. La taza llena de baba. La baba, la baba. La baba de Otero. No te pongo nada en la mesa, pelotudo. ¿Qué le dijo a Carlos Serrano? ¿Qué le dijo? ¡Dios mío santo! Carlos le dijo tantas cosas, pero tantas cosas. ¡Ah, tu nombre la ha decidido y chicharrón! ¡No, chico! ¡Un chicharrón es lo que es! ¡Cuántas cosas! Aquí se la pasaron en piso 8, metido. En piso 8. Sí, ahí están los coroneles. Ahí chivateando. Con tantas preguntas importantes que podía hacerle a Romay. Porque ahí hay tela por donde cortar, caballero. Tela por donde cortar. Ahí hay brete. Ahí hay chisme para ver qué volar. No. Él decidió llorarle a Romay. Le dijo que le regalaría un canal o una cosa. No, no, tranquilo. Que eso fue lo mínimo. Lo mínimo fue eso. Romay le habló del sindicato. ¿Sindicato? El sindicato que le habían hecho. A Romay le habían hecho un sindicato ahí. Ah, eso fue bien. Le habían hecho un sindicato ahí. Eran como 30 personas. No, no, no. Sindicato de muñecones ahora. Los 30 samuráis se fueron todos. Entonces Romay te va explicando que él votó a... Después de ese sindicato fue que se fundó mediante. Ah, sí. Sí, claro. Todo el mundo fue para allá. El votó a todo el mundo de 3 en 3. De 3 en 3 lo fue votando. Y Carlos... Reconoce el argentino. Sí, 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 sí. De 3 en 3. Poquito a poquito. La venganza es un plato que se me hagan ya frenos. Y Carlos en un arranque de eso de patriotismo argentino. Ajá. Le dijo yo lo hubiera votado a todos. ¿Así? Así dijo. Porque yo la traición no la perdono. Ajá. 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 Dice Carlos Otero que él nos perdona la traición. Ajá. 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 Él nos traicionó a nosotros. Nos traicionaste a nosotros, Carlos. Nos traicionaste a nosotros. Pero qué se puede esperar de ti, personita. Qué se puede esperar de ti que hasta ayer estabas besándolo en la boca, metiéndolo en la lengua y le sacaste un chorizo y una muela. Y de nuevo el canal. Era, era, era suyuntad. Sí, sí, me estaba hecha ruido. Ajá. 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 No, pero tengo información, el gachito lo insultaba hasta con lo que no está escrito. Óyeme, le decía pestífero, guatacú, bugarrón, tarrú, le decía de todo. Ah, no, le decía mentira. Bueno. Ustedes saben qué le dijo Carlos, tengo a Romay, caballero. ¿Qué le dijo? Le dijo, si yo tuviera dinero, no lo hago porque no tengo. Pero si yo tuviera dinero, te regalar un canal de televisión para ti solito, para que hicieras un gran proyecto, y volvieras a hacer el Mickey Mouse, y le pusieras, no sé, Australia TV, porque América te ha cogido ya. Genial. Ya ese tío lo pido así. Iba a ser un error, porque yo no quiero ningún canal de televisión, y mucho menos te iba a contratar a ti, no iba a comprender el error dos veces. Está buscando, buscando, a dónde se me... Carlos Otero. ¡Carlos Averro! Lo piso, lo piso. Romay lo piso. Guatacón pisao, y guatacón pisao. Pisao, y guatacón pisao. Guatacón, guatacón, guatacón. Pisao, guatacón. ¿Estás aquí? Pero ahora tú vas a hacer clase de música aquí en el club. ¿Cuándo vas a ser un empate? Es un envío, tenemos que hacer un envío para los pagos. No, la gente lo está pidiendo. La gente lo está pidiendo. La gente lo está pidiendo. Un envío para que arrollen la conga. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No, no, no. Pero cuando me digan... Mira, mándenme hashtag. Mándenme hashtag. Mándenme ahí. Escriban ahí a los Pichy Boys. Mira Patacón Pisao. Mira Patacón Pisao. Patacón. No, no, no es Patacón. Es Guatacón. Patacón. Pisao. Patacón. Patacón Pisao. Patacón Pisao. Patacón. Patacón Pisao. Patacón. Patacón Pisao. Patacón. 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 Cosas como esa lo puede ver en el en vivo, en el íntimo con Serrano. Así que escriban. Escriban un hashtag ahí a la página de los Pichy Boy. Queremos envío de Serrano. ¡Estamos listos de dinero! ¡Viene hasta aquí! ¡Hasta! 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 ¿Viste como sacaron a ULTRA en el noticiero? ¡Nueve minutos! ¡Nueve minutos le dedicaron a ULTRA! ¡Nueve minutos! ¡Y ese ULTRA que se veía bonito ahí en el noticiero! ¡Ese muchacho! ¡Qué manera del guajido ese! ¡Ve ese lindo! ¡Nueve! ¿Quién aprobó eso? ¡No chicos! ¡Nueve minutos! Salió ULTRA en Televisión Nacional diciendo a la gente que lo que hay que hacer es tirarse para la calle para poder servir y derrotar la dictadura Dándole pauta a ese mensaje ¡Lo amplificaron! ¡Lo amplificaron completamente! ¡Qué brutos son! ¡Tu te tienes que estar revolcando en la tumba! ¡En la piedra! ¡Pero bueno! ¡Ya! ¡Tú y yo estamos fuera de eso! ¡Es un problema de ellos! ¡Venga que Raúl se entere! ¡Venga que Raúl se entere! ¡Venga que Raúl se entere! ¡Que se entere mi ingenera! ¡Esa gente está embarcado! ¡Ya a esto le queda poco! ¡A mí lo único que me pesa es que no tengo un galón de petróleo para echarle un yate ¡No sé dónde me voy a meter! ¡Ah! ¡El yate lo tengo ahí resuelto! ¡Jejeje! ¡El yate lo tengo ahí resuelto! ¡No es que llevo una copia y la llevo al cangrejo! ¡Jejeje! ¡Ay cangrejo! ¡Infraor! ¡Es lo que iba a hacer por el Museo de la Revolución y tú sabes que ahí tienen en una exposición el yate de Granma. ¡Ah sí! ¡No está el yate! ¿Que no está el yate? ¡No! ¡El Granma no está ahí! ¡Lo deben estar lavando! ¡No! ¡No me digas que el yate! ¡Si después tú no vas al periódico nada más! ¡No me digas que el Granma no está ahí! ¡Están preparando el Granma! ¡Se lo habrán llevado el Granma! ¡Se lo habrán llevado! ¡Nah! ¡Yo tengo que pasar por ahí! ¡Eso tiene que haber un error! ¡Los otros los están limpiando! ¡Jejeje! Oye, regresando a Carlos Botero, caballero! ¿Ustedes lo que le dijo a Romay que le era del Boca? ¿Del Boca? ¿Es el equipo de fútbol? ¡El Boca Junior! ¡Jejeje! ¡Yo soy del Boca! ¡Como tú! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Dice Romay ¡Yo no soy del Boca! ¿Del Boca? ¡Yo no soy del Boca! ¡Yo soy del Tiber! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oye! ¡Eso como decirle a quien de Santiago es industrial! ¡Jejeje! Romay es el River! ¡Como yo! ¡Yo soy del River! ¡Ese es el mío! ¡Ese es el mío! ¡Ese era el de dos futbolistas de River Plate! ¡Dos futbolistas de River Plate! En toda historia que ha jugado a River Plate ¡Pero ahora no! ¡Ahora no estamos en eso, Gustavo! ¡No! 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 ¡Estamos en esto ahora, Gustavo! ¡Riquelme! ¡Riquelme! ¡Riquelme era el Boca! ¡No! ¿Cómo? Riquelme jugó a Bocaiulio. No, pero lo vendieron para allá, para el rival seguro. Riquelme en la bandera de Bocaiulio. Bueno Gustavo, está bueno ya, está bueno ya, que tú lo que quieres es ridiculizarme, te voy a botar de aquí. No, Serrano. Te voy a botar de aquí. Está bueno ya que te voy a botar de aquí. Serrano, Maradona. 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 Maradona es la bandera de Bocaiulio, Serrano. De Bocaiulio. ¿Y qué fue lo que te dije a ti? Me dijiste Maradona. ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Para la hora jugaba el rival? Hasta uno ya, chico. Carlos Tevez. Sí, Carlos Tevez. Carlos Tevez tampoco jugó el rival, Serrano. Carlos Tevez de Bocaiulio. Me estoy jodiendo, Serrano. Corta la mierda esta, corta la mierda esta. Quintanilla, ¿qué pinca te pasa? Serrano, me de... Ahí no se puede jugar. Está bueno ya. Le dijo que era del Bocaiulio. Lo pisó, lo pisó, lo pisó, lo pisó completo. Pasó pena. Carlos, mira. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo importante. Importante. Cuando tú vayas a entrevistar a alguien, investiga. No le habló de... Otro Maite tiene una vida importante. No le habló de... De sus principios en la... En la... En la... En la televisión. No le habló del padre. Le habló del padre, no le habló del padre. No, no, no le habló. Pero bueno, lo invito a él, no al padre. Bueno, está bien, pero es una entrevista. ¿Le habló de cuando perdió el canal? Por todas las cifarras... No le habló, no, no le habló de eso. No le habló de eso. No le habló de eso. Que ese argentino se creía que estaba en los sopranos. Ya que yo voy a dejar de hacer este. Jajaja ¡Jajaja! 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 ¡Los sobrinos, el primo, la hermana, todo el mundo! ¡Jajaja! No la pila, la vi la pila de billete, de millones. Caballero, ven acá. Ven acá. Y ya para soltar ya... Al traste este, Otero. ¡Jajaja! 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 a las cosas bien hechas chico, las cosas bien hechas para, imagínate tú, cada vez lo vean acá, Carlucho salió del hospital ya, Carlucho, Carlucho salió del hospital, yo creo que, yo creo que, no sé, no sé, ha salido todavía, y qué es lo que está haciendo él ahí, comiendo natilla de gratis ahí, aferrado está ahí, sacó un video, un video ahí, musicalizado y editado, una cosa de dar lástima, una cosa de dar lástima, así, así, ahí, con la barriga, así, abierta, bien, es una televisión vieja allá, miren lo que tengo, miren lo que tengo, el señor la herida, sí, el señor la herida, dos pinchazos ahí, pobrecito compadre, un jabalí herido, imagínate tú, pero, con la lágrima ahí de cordero, hay dos lágrimas en que no se pueden creer, caballero, en la de Cocorilo y en la de Coyote, ay Dios mío, Carlucho está, caballero, que se arrebata, vaya, está a punto de arrebatarse su vida a la tillera, e irse para el más allá, para dar más lástima todavía, ustedes se imaginan a Carlucho, en el más allá, en el más allá, hay que empezar el programa, invocándolo, Rony con una guía, bolu, bolu, Oh no, oh no, estás ahí, manifiestate, Se unen las nubes, y para abajo, déjame decirle, déjame decirle, déjame decirle una cosa, ustedes saben que están, que no es Carlucho el que está conduciendo el programa, ¿Quién es? Es Pijín, lo veo ahí, Pijín, conduciendo el programa, pero déjame decirte algo, tienen más números que con Carlucho, ¿Sí? Tienen más números, cualquiera, cualquiera, el dueño de Paris City, el dueño de Paris City, ¿te ves? ¿El dueño de Carlucho? No, chicos, que el dueño de Carlucho, ¿de qué? Carlucho ahí es el supervisor de puñacones, el dueño, dueño de verdad de Paris City, de Paris City, de verdad, quiere dejar a Carlucho por allá, por el hospital, cuatro o cinco meses, para que eso, para que eso levante. Pijín es bueno, Pijín es bueno. No, 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 Pijín es un caballo, caballero, él está rodeado de monstruos. Sí, sí, sí. Él está rodeado de monstruos. No, de monstruos, no, de muñecones. Bueno, sí, de muñecones, pero de muñecones monstruos. Sí, pero son monstruos. Se está poniendo de la cara de muñecón, Carlucho tiene de la cara de muñecón normal, se parece al presidente este de Corea, ¿cómo se llama el presidente de Corea? El presidente de Corea es Kim Jong-un. ¿Kim Jong-un? ¿Kim Jong-un? Bueno, ese se llamará Kim Jong-un, Carlucho se llama Kim Jong-un. El presidente, el presidente de Ionorea. Con su capital, Party City. Sí, Party City. Si va a Party. Si va a Party. Ay, Dios mío, santo, Carlucho. Carly, no den más lástima ya, chico. Está bueno ya, está bueno ya. Para con eso, viejo. Un poco de dignidad. Para con eso, tengo un poco de dignidad, por favor. Mira a la gente lo que está diciendo. Coño, ¿qué pasa? Bueno, caballero, Otis regresó de las vacaciones. Oye, al fin. Bueno, si se le fue a llamar vacaciones a hacer un establo, estar ahí construyendo un establo, multiplicando la fábrica de leche ahí, arduñando vanas. Ahí me recuerdo mucho el arca de Rubén. ¿El arca de Rubén? Sí, cuando estaba Rubén construyendo el arca porque venía un diluvio. Porque venía un diluvio y entonces ahí estaba, ahí estaba los monitos, las jirafas. Ya hablamos de los muñecones ya. Ya hablamos de los muñecones ya, Gustavo. Está bueno ya, tú estás hablando de Otis. ¿De Otis, Otis? ¿Otis? Claro, Otis tiene una pica con animalitos. ¿Qué coño venía en la arca? ¿Qué pica te pasa a ti? ¿En el arca venían animales? Estaba de vacaciones, Otis, hasta los espantamoscas estaban de vacaciones. Dice Pablo que estaba en México. Como si Otis te pagara tanto para irte para México. En el Central México, allá en Colón, en Matanzas, tú estabas ahí pasando un curso de domador de mosca. Juega de los titlán a un curso de domador de mosca. Pero fíjate que va. ¡Mablito, no jodas! Pero te pregunto, ¿ya tú fumigaste esto aquí ya? ¿Eh? ¿Ya tú fumigaste ya? No, espera un momento. ¡Hí! ¡Hí! Por favor, mira, yo sé que tú no vienes para acá, para Cuba, pero mándame un milleroncito, coño. Lleno del líquido tuyo para matar los bichos aquí, coño. Mira, si usted tiene problemas, caballero, con las hormigas locas, bravas, con las cucarachitas, cucarachas grandes, voladoras, las cucarachitas alemanas, chiquiticas, esas que se meten en la gaveta. Llama a Atlantic P. Solution, caballero. 786-715-4255. 786-715-4255. Llama ahí a Gil en Atlantic P. Solution para que te mate el bicho. Caballero, llevo la maravana aquí. ¿La qué es la maravana? La maravana. 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 Eso es una vuelta, una vuelta en bicicleta que dan por todo, por toda la maravana. Se va a desarrollar aquí. ¿Qué haces todos los cubanos aquí todos los días? No, 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 pero es diferente. Somos un eterno maravana. No, 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 pero es diferente, caballero. Es diferente porque es bonito, es una competencia que se va a hacer como un maratón grandísimo. Imagínense que hay... ¿Como de ciclismo? No, como de ciclismo no, de ciclismo. ¡Ah! ¿De ciclismo, chico, de ciclismo? ¡Claro que sí! ¡No me gané un maíz! ¡No me gané un maíz! ¡Oh, maravilla! ¡Está bueno ya viejo, coño! ¡Adivina, adivina! ¡No me pidas agua! ¡No me pidas agua! ¡Oyeme! Hay 235 ya atletas ya confirmados de 34 países. ¡Wow! La verdad es que juntos con los cubanos van a estar ahí dando vueltas. ¿Tú imaginas los cubanos detrás del Alemán? ¡Viendo chiqui! ¡Viendo chiqui al Alemán! ¡Oye! ¡Amishi! ¡Amishi! ¡No me pidas la humicidazia para que tú veas! ¡Eso siempre pasa sin física! ¡Amico, le he hecho humicidazia a cualquier alemán de eso! ¡Dios mío santísimo! ¡El maravanna! ¡El maravanna! ¡El maravanna! ¡El maravanna solucho! Serrano, hablando de eso, aquí dejamos por la mañana una carta de ICR. ¡Ah, sí, sí, sí! De la emulación desde el 92, una bicicleta china, 28, forever, que tú te inscribiste para ganártela. ¡Con parrilla y patagurro! Que te la ganaste. ¡Felicidades, serrano! Un 28 chino ahí. Adjuntado a la forever, tiene una carta que dice, Rafael, esto es para que participes en el caravana, en el maravanna. Me ha emocionado. Mira que yo estaba esperando esa bicicleta, caballero. Eso es para que participes en el maravanna y representen a los jubilados del ICR. ¿En el maravanna? Sí. Tú vas a dar la vuelta que vas aquí a Matanza a los... No, 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 pero espérense un momentico, espérense un momentico, porque esa bicicleta pesa más que el carajo, caballero, yo no puedo con eso. 28 rusos. Eso no tiene ni cambio de velocidad. No sé, nada, pero ¿para qué tiene cambio de velocidad si la revolución se mueve a una sola velocidad? No, 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 pero yo no estoy en condiciones de moverme a la velocidad que se mueve a la revolución. Bueno, Rafael, tú me disculpas a mí, pero como llegó eso y el compañero me preguntó, yo le dije... No, chicos, yo se lo voy a mandar a mis sobrinos allá. No, 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 yo le dije que tú ibas a ir y te inscribí. Tienes el número 14 en el cuadro. ¿Quién eres tú para inscribirme, Quintarilla? ¿Quién eres tú para decidir por mí? ¿Eso es tu productal? Pero Quintarilla, yo no puedo ir a nada de eso. Tienes que ir en el... No voy a ir, yo no estoy en condiciones para eso, pero es un hambre al carajo para estar dándole la vuelta a la gana en bicicleta, chicos. Tienes que ir. No. Y guarda esa agua para que vayas. Yo no voy a ir. ¿Sí vas a ir? No voy a ir a ninguna maravana. ¿Sí vas a ir a maravara? No voy a ir a ninguna maravara, piqui.